Yes my lady, cuéntame como te ha ido, eres mi linda mujer, cuéntame Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Es la primera vez que siento por aquí, todo lo que siento hoy ya por ti Te amo desde cuando hay, yo no lo sé, me amas lo comprendo, yo lo he sentido Cuando oigo tu voz mira me estremecía, cuando yo siento sin verte que tu me miras Cuando yo presento que en tus sueños yo vivo, que hermoso este amor que es pura alegría Por más que en el tiempo se dibuje ya tu imagen, jamás olvidaré lo que aprendí del amor Aunque nunca vuelvas a cruzarte en mi camino, aunque nunca más tu mano me acaricie Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Quisiera yo tenerte hoy junto a mi, para expresarte con besos todo lo que siento Cuando te necesito vida ven pronto abrázame, te amo para siempre hoy mi lady Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Amame con tus labios, amame con tu cuerpo, amame como quieras perro, amame No se como decirte cosas hermosas, pero si puedo decirte, mira que te quiero recuerda Ahora bien, aquí estaré mi lady, oh oh oh, gracias a ti He comprendido el significado de la palabra amor Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar No quiero tus caricias ni tampoco de tu amor, necesito de tus besos y también de tu pasión Me siento confundido y no entiendo la razón, no entiendes soy un niño, tu no entiendes mi amor Besos no son besos si tu no estas, amor ya no es amor, ay si tu no estas Cuando yo te veo yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Cuando tu me besas yo me vuelvo loco, cuando tu me tocas yo me puedo excitar Mis lágrimas no pasan si tu no estas, cariño no es cariño mira si tu no estas Vuelto en una nube yo no puedo escapar, bailamos tu y yo ya la noche cayo La luna fue testigo de este bello amor, rompiste ya mi mole yo no se que hacer Enciende ya la flama que me hace enloquecer, recuerda bien Aquí estaré mi lady, oh oh oh, cuando tu me besas yo me vuelvo loco Cuando tu me tocas yo me puedo excitar Cuando tu me besas yo me vuelvo loco Cuando tu me tocas yo me puedo excitar Cuando tu me tocas yo me puedo excitar